Todos somos y seremos un niño frente a la grandeza de la vida, que contemplamos y nos contempla. Estoy aquí porque necesito la ayuda de cada uno de ustedes para terminar con la desigualdad entre niños y niñas. Muy buenas tardes, compañeros diputados y personas que nos acompañan. Mi nombre es Alma Vaneli Cano Palacios y represento orgullosamente al Distrito 14. Hoy vengo decidida a concientizar a hombres y mujeres, niños y niñas, para que seamos defensores del cambio. Niña o niño, es todo ser humano menor de 18 años. No importa su raza, no importa su color, no importa su sexo, no importa su idioma, no importa su nacionalidad, no importa sus opiniones políticas o creencias, no importa si es rico o pobre. Tampoco importa si tiene padres o no, si es mexicano o no, si tiene algún impedimento físico o mental. No importa nada de aquello que nos haga creer que somos diferentes. Todos los niños y niñas podemos exigir y gozar a los derechos de la infancia, ya que es un compromiso del gobierno mexicano ante la sociedad y el mundo. Nadie debe ignorar que la infancia es una etapa sagrada de la vida, que debemos y deben respetar si queremos un futuro mejor para México. Por eso es importante exigir y comprometer a los gobiernos del mundo en la aplicación de políticas y sociales en beneficio de la infancia. Ya que la discriminación contra las mujeres comienza desde la infancia, cuando las actitudes sociales y culturales conspiran para darle menos a la niña de lo que la familia y la nación ofrecerían al hermano. Conforme va creciendo de la infancia a la adultez, estas ventajas se multiplican, tendiendo mayor acceso al trabajo, al pago en sus salarios y cargos públicos donde se deba tomar decisiones. Esta preferencia por los varones en muchas sociedades fomenta el abandono y explotación de la niña y rebaja la condición de mujer. Hoy, una mujer instruida y preparada se casa más tarde, tiene menos hijos, es más productiva en su trabajo y está mejor pagada. Las niñas de México exigimos a las autoridades igualdad de oportunidades para tener una convivencia sana e íntegra que nos permita gozar plenamente de nuestros derechos. Que seamos vistos como seres humanos que somos, con la capacidad de externar nuestras inquietudes y nuestras ideas en pro de la infancia de México. Por eso invito a todas las niñas a preparar y estudiar. Piensen en grande y sueñen en grande. Y a ti niño, ayúdanos a combatir la discriminación contra las niñas y a luchar por una igualdad entre niños y niñas. Solo así tendremos una mejor sociedad y un gran país. Gracias. Gracias.